Bartolo, un joven y humilde huaso, pasaba por un periodo de mala racha. Nada le salía bien. En invierno su chacra completa se congeló y perdió todo. Después, su única vaca murió. Aburrido de la desdicha, decidió abandonar su tierra y salió con rumbo desconocido, incluso para él. Probó suerte buscando minas de oro, pero no obtuvo nada más que cansancio. Volvió a casa completamente derrotado y sin esperanzas, pero recordó que alguna vez un familiar le contó sobre el pacto con el diablo. Su jefe había hecho ese trato con Satanás, vendiendo su alma a cambio de dinero. De solo pensarlo, el miedo recorría su cuerpo. Un sudor helado comenzó a aflorar. Bartolo sacó fuerzas e invocó tres veces, afanoso y claro, el nombre del diablo. Un rayo cayó del cielo y entre llamas que brotaron del suelo, apareció el demonio. Compró el alma de este campesino en cien mil pesos. El maligno preguntó al huaso cuándo estaba dispuesto a entregar su alma y Bartolo respondió, seguro que mañana. Firmaron un acuerdo escrito con la sangre del campesino, donde decía, Bartolo Lara, no te llevaré hoy, pero te llevo mañana. El nuevo beneficiario del diablo comenzó de inmediato a disfrutar de su dinero. Compró caballos, regalos para su esposa, hizo una gran fiesta donde comió y bebió sin parar. Al día siguiente fue a su cita con el diablo, quien quería apropiarse de su alma, pero Bartolo le dijo que leyera bien el trato antes de hacer cualquier cosa. El demonio al leer el pacto se dio cuenta que estaba equivocado y debían concretar al día siguiente. Por mucho tiempo repitieron esta dinámica, hasta que el diablo se dio cuenta que había sido engañado por un huaso. Bartolo hizo un trato con la tierra, aumentó su cosecha y vivía tranquilo. Aunque cuentan que todas las noches sale olor a sufre en los alrededores de su casa. Es el diablo que aún ronda al pillo roto que lo engañó. Qué buena historia de... grafica a la perfección al roto chileno. Digamos que de alguna manera lo que es el ingenio ante una necesidad, porque tú sabes que cuando uno tiene una necesidad es cuando se pone tremendamente creativo para buscarle una solución y no hablemos de edades ni de constructos socioeconómicos, culturales, nada. Porque inherente a eso, yo tengo una necesidad, tengo que ingeniarme, las como soluciono. Lo que él hizo fue magistral, porque firmar esa cláusula del contrato, no te llevaré hoy, sino mañana, y cuando es mañana, no tenía. Entonces, él consiguió su beneficio. Exactamente. Él consiguió su beneficio. Ahora, según cuenta la leyenda, el dinero lo habría ocupado en muchas juergas, muchas tomateras, muchas mujeres, etc. Y eso no me parece muy adecuado. No tiene una causa altruista. No es que necesito el dinero para ayudar a alguien o... Era pasarlo bien, altruista consigo mismo, en el fondo. Claro. Entonces, en ese que le apetece pasarla bien, a él le da lo mismo. O sea, no lo tiene y se las ingenia. Y se ingenió tremendamente bien. O sea, yo verdaderamente a esta leyenda le saco un sombrero. Es muy buena historia. Muy interesante. Muy interesante.